En este vídeo les estaré compartiendo la planta medicinal que es la hoja de guayaba en estilo té. Sean todos bienvenidos a Comerico con Mena, les habla Mena. Necesita dos litros y media de agua y aproximadamente siete hojas de guayaba. Yo las tengo bien lavaditas y están frescas. Le cuento, las hojas de guayaba contienen altos niveles de vitamina C y hierro, lo cual es muy útil para aliviar la tos, el resfriado y también le ayuda a eliminar la mucosidad. También es desinfectante y le ayuda al tracto respiratorio de su garganta y le limpia los pulmones. Así de sencillito, mire, lo estamos haciendo a fuego medio alto, lo estamos dejando hervir bien. Este té es totalmente saludable y le ayuda a muchas cosas. También le cuento que la hoja de guayaba le ayuda con el colesterol, la obesidad y la diabetes. Cómo le quedó el ojo solo con un simple tesecito que le ayuda a fortalecer su sistema inmunológico gracias a la vitamina C. Y también hay muchos artículos que son bien informativos que le muestran todos los beneficios de la hoja de la guayaba. ¡Qué bueno es! Este tecito lo puede tomar helado o caliente. Aquí que ya hirvió, lo estoy dejando reposar unos 15 minutos y aquí listo para disfrutar este té de hojas de guayaba. Espero que le haya gustado y todos sus beneficios que le aporta a su buena salud. Aquí lo puede tomar una vez al día, ya sea calientito o helado. Así que ya sabe, un té más para que lo disfrute y que aporta muchos beneficios. Como siempre, una pizca de amor en cada receta. Que tenga un bendecido día. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.